Por supuesto, con la expectativa de qué es lo que va a pasar en el próximo gobierno, qué va a pasar con el campo, qué va a pasar con la retención, qué va a pasar con las medidas que se tomen, teniendo en cuenta que estos son los que mandan mercadería para el mercado central de las provincias proveedoras, son grandes productores. Así que estamos esperando eso, el nivel de consumo se mantiene relativamente igual, aumentó un poco la venta a Paraguay, por suerte solucionaron el tema del otro lado para ingresar mercadería argentina, y bueno, creo que hoy por hoy pasa por la nueva gestión del gobierno nacional, cómo van a impactar las nuevas medidas en el sector agropecuario. Las sensaciones de temor de que el próximo gobierno nacional, en la búsqueda de fondos frescos, aplique impuestos al sector productivo. Lo que sí es cierto es que la gente acá en el mercado central que compra mercadería, es una mercadería altamente perecedera, por lo tanto no puede especular mucho, tiene que vender, si no se le pudre. Así que los precios se mantuvieron más o menos, no hay grandes incrementos, y esperemos que esto se mantenga sobre todo en el mes de diciembre, donde la gente consume mucho. ¿Cuál es un poco el tema de la brecha que hay entre los precios que hay acá en el mercado central y los que hay en un supermercado, por ejemplo, en una verdulería de barrio? Hay mucha pérdida, nosotros tenemos verdulería por todo lado, lo más fácil que hay hoy es poner la verdulería, hay que poner unas cajones, los mismos cajones que uno compra en la mercadería, pone contra una pared y tiene una verdulería. Pero como hay mucha verdulería, también hay mucha competencia y hay mucha pérdida. En un cajón de 20 kilos, si no vende rápido, va a tener 10 kilos de pérdida. Por eso que la gente rápidamente multiplica por 2. Yo pago 5, bueno, vendo a 10. Como para costear aunque sea la pérdida, digamos. Y claro, no sé si cubre la pérdida, depende de su capacidad de rotación de mercadería. Por eso que los precios en el mercado solidario son buenos. Por ejemplo, la banana, una manzana que tenemos en oferta, es a 39 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha rotación. Nosotros vendemos mucho en el mercado solidario, por lo tanto la gente tiene la posibilidad de comprar fruta barata y seleccionada. Bueno, eso no puede hacer un velorero que por ahí está, tiene un cajón de manzana una semana. Todos los días va a tirar varios kilos. Bueno, para fin de año entonces, a partir de qué fecha más o menos comienza... Ya estamos en temporada ya. Ya estamos en temporada. Se nota que estamos en temporada. Se incrementa mucho en el mes de diciembre. Y repito, ojalá que la nueva gestión nacional nos permita seguir disponiendo de mercadería. Porque acá es importante, más allá del consumo, es disponer de mercadería. Si los productores no producen, no va a haber oferta de mercadería. Y por más que tengamos la plata, no vamos a tener que comprar. No, no vamos a tener que comprar.